de la defensa del contribuyente de la defensa del contribuyente de Tabasco registró un incremento de 3.396 servicios informó su delegada Verónica Carmona Vásquez estos servicios se enfocan en la atención oportuna en materia fiscal y que su trámite sea dinámico y fácil brindamos servicios de asesoría de quejas, de representación legal y de acuerdos conclusivos para todos los contribuyentes pagadores de impuestos que tengan alguna problemática con autoridades fiscales federales y también con la Secretaría de Finanzas en términos del convenio de colaboración administrativa Carmona Vásquez agregó que estos resultados reflejan un 95% de efectividad en sus servicios otorgados a la población tabasqueña la PRODECON le apuesta a la modernización de equipos para continuar brindando un mejor servicio llegando a otros municipios de los cuales tenemos pues un 22% aproximadamente comparado con el ejercicio 2015 esto quiere decir pues que los contribuyentes están confiando en nosotros como Procuraduría este módulo será puesto en marcha en el municipio de Comalcalco además se contempla ubicar en Cárdenas, Paraíso, Huimanguillo y Tenocique buscando abrir en todo el estado Noticias TVT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!